Todos los días 12 del mes, El Malagro ofrece en la web unas promociones y la verdad es que todos los días 12 lo he hecho y mira que suerte tengo que haber tocado. Porque me han comentado que de 1.600 personas que optaban a esto hemos sido 10 los socios que hemos optado a esto y la verdad es que tiene mucha suerte. Esta mañana a las 9 y media hemos entrado, nos hemos hecho una foto a la entrada del CESPE, luego nos han dado unos obsequios, después nos hemos montado el autobús nuevo y aquí estamos, ahora esperando la foto de los jugadores. Ver las instalaciones del Málaga, el trato con vosotros, con los jugadores, la verdad es que esto es una experiencia para repetirlo. Estar en familia y estar rodeado de los jugadores, que se vea la cercanía pues eso viene bien. Fue una experiencia muy bonita y muy cercana con los jugadores y la verdad es que estamos muy bien. Fue una experiencia muy bonita y muy cercana con los jugadores. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.